Fue horrible. Era... ni siquiera sé lo que era. Iba muy deprisa y había un cazador. Y entonces... ¡Dios! Oh, Abby. Ten. ¿Qué? Dibújalo. ¿Dibujar qué? Dibújalo que te atacó. Nick. Chaval. ¿Qué te han hecho esos tíos? ¿Qué tíos? Está súper perdido. ¿El cazador? Sí, claro. Había un tipo. Y... también algo más. ¿Un animal? Clase de animal. No, yo solo vi a un tío que se lo intentaba llevar. Estará desorientado. Se le veía grande y enfadado. ¿Está Abby? Oye, oye. Está bien, tío. Está aquí. Garra, sí. Dientes encima de mí. Creo que era un oso. No, un oso le habría aplastado. No sabía que había osos aquí. No. ¡Oh, joder! Mira eso. ¡Mierda! Eso negro... Es que está infectado y se... Y se extiende. Pinta mal. Pinta muy mal. Perdón, perdón. Están bien, tranquilo. Joder, eso duele. Hay que amputar. Hay que cortar antes de que la infección crezca. ¿Qué? ¿Por qué haríamos eso? Yo qué sé, tío. Mira esa cosa negra. ¿Qué... qué crees que es? ¿Tú crees que soy médico? No recuerdo gran cosa. No sé ni lo que vi. No me jodas. No me jodas. Joder. ¡Eh! Tengo un arma. Y sé usarla. Creo. Ryan, ¿y si es Jacob o Emma? Sí, sí, no lo sé. Ten cuidado. No sería nada. Ya. ¿Pero se fue? ¡Eso, lárgate! Muy valiente. Vale. Entonces... El edificio principal suena bien, ¿no? ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No dispares! Vengo a salvaros. No me jodas. Nick. ¿Estás bien? Han atacado a Nick y Abby. En el bosque. ¿Alguien tiene ropa seca? Me muero de frío. Hay bolsas en la furgoneta. Claro, claro. Es verdad. Jacob. Y Emma. ¡Dios! ¡Joder! ¡Su puta madre! Dejé a... Emma en la isla. Y le dije que volvería pronto. ¡Au! ¿La isla? Sí. ¿Por qué? ¿Qué va? Es que... Creo haber visto a alguien. ¿Alguien? No, yo... No lo sé. No será nada. La he dejado sola. Pues vamos al edificio principal. Cubierto. Espero quede mermelada de fresa. Ah, sí. No... Seguro que es sangre. Había un tío con una botella. No sé. Es una historia muy larga. Buah. Sí. Es una puta locura. Ah, y joder. No me creo que vaya a decir esto. He visto un puto cuerpo en el lago. ¿El de... ¿Un muerto? Ah, no, 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 no. Uno... Uno de los nadadores del equipo de la uni que se perdió de camino al entrenamiento. Sí, claro que un muerto capullo. Por supuesto que sí, Jacob. No, de verdad. Tiene que ser uno de los monitores que no volvió, pero no lo sé bien porque estaba... hinchado y daba... asco. Algo no va bien. Debo ir a por Emma. Ah, perdona. Oye, la necesito, ¿vale? Es peligroso. Hay que proteger a Nick y a Abby. Ya, bueno, y yo a Emma. Está sola. No sabes si está en apuros. Y tú no sabes si lo estás tú. ¿Intentas cabrearme? No, intento salvarle la vida a mi novia, capullo. Ya, no creo que sea tu novia. ¿Qué? ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué faréis ya? Estamos en un buen lío. Y estás haciendo el capullo. Los dos. Jacob, nos la quedamos. Nick y Abby están heridos. Necesitamos protección. Aquí hay algo. Ajá. ¡Ryan! Perdón. Esto es una mierda. Y mira si está bien. Si sigue en la isla, lo estará. ¿Y qué? ¿Que puedo encontrarme al capital liberación? No, gracias. Habrá otra barca por la tirolina. En resumen, que puedo llegar desde allí. Vamos al edificio principal a por ayuda. ¿Cómo? ¿Cómo? Si Nick apenas puede andar. Tengo una idea. Vale. A ver qué nos depara la noche. Vale. Una adivinanza. ¿Quién tiene dos manos y ha acabado sola de noche en una isla misteriosa? Está tonta. Bueno. Una mano... Una... Mano... Disponible. Vale. Y fue aquí. En esta extraña isla deshabitada. Donde esta valiente joven se encontró a sí misma. Vale. Resumiendo. Me encuentro sola en una... Isla pequeña y extraña. Sin nada que hacer. Así que voy a enseñarosla. Veréis. Por allí hay una casita en un árbol. Y voy a ver si tengo algo que decir de esas preciosas vistas panorámicas. Porque veréis. No es que quiera volver, porque no quiero. Pero si quisiera... No puedo. Porque entonces parecería que estoy desesperada. Y para nada porque ha sido él el que se ha pirado. Joder. Estoy desbarrando. Bueno, mientras exploro. ¿Sabéis qué? A la mierda. A la casa del árbol, exploradores. ¿Eres tú, Jacob? A la casa del árbol. A la casa del árbol. Es como una parte no excavada de la cantera que se resilvestró tras inundarse el lago. ¿Mola, eh? Cuando era pequeña, me creía que las islas flotaban sin más en medio del agua, como una colchoneta. Pero soy mayor y más sabia y me doy cuenta de que no todo es lo que parece. Como cuando crees que tienes un rollo de verano y resulta que eres la niñera de un niño grande y peludo, que está triste porque no sois nada serio ni le escribes cartas de amor cada día. Y ya que hablamos de ello, no os importa que hable de ello, ¿no? ¿Por qué tengo que justificar mis sentimientos si es él el que se ha puesto con el tema? Vaya, una metáfora en la narrativa, una bifurcación. Ideal. La pregunta es la siguiente. ¿Tomo este camino y me olvido de todo esto? ¿O tomo este camino y sigo quejándome de esta estúpida vida de mierda? Bueno, como ahora no estoy en directo, decidiré yo. A la mierda. Ya que estábamos con ello, sigo por el mismo camino. ¿Por qué sabéis qué? Estaba entusiasmada por lo que me depara el futuro. El verano ha sido genial, pero lo que viene ahora es mucho mejor. Sé que cuando publique esto, Hackett's Quarry solo será un recuerdo y solo es una noche y hay que aprovechar cada ocasión y todo ese rollo. Pero creo que no quiero conformarme con lo que me ha tocado. Abby piensa que soy muy segura, pero la verdad, hago por mantenerme a flote en un mundo en el que todos quieren destacar. Esto no está nada mal. Es la primera vez que estoy sola en todo el verano. Y me gusta. Esto refuerza lo que os decía sobre Jacob. Sé que el plan era que volviera a buscarme, pero ahora que estoy sola, me gusta. Lo siento, Jacob. Te prometo que no es personal. Es un rollo mío. ¿Todo bien, no? Sí, todo bien. Y quién sabe, tal vez nos encontremos dentro de 50 años y recordemos las maravillosas semanas que pasamos en el... campamento de Hackett's Quarry y la chispa que cambió nuestras vidas. Y a nuestros 70 años nos haremos amantes y tendremos mucho sexo. ¿Por qué no? El tiempo lo dirá Jacob y como dicen, el tiempo es el mejor maestro. Nosotros seremos los viejos más sexys que hayan existido. Bueno, hasta entonces tengo cosas que hacer. Lo siento mucho. Pensándolo bien, ¿cómo iba a ser el señor H si estaba en el edificio principal? Y el cuervo dijo nunca más. No. 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 Casi mejor echamos un ojo aquí arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que Abby esté bien. Si ha alargado por ahí, lo que ha pasado es que me he enrollado un poco con Nick. Pero era un reto. No es que yo sea una zorra. Os doy el contexto. A Abby le gusta Nick. Bueno, en realidad se gustan mutuamente. En realidad, yo solo quería avivar las llamas. Verlos rondándose como medusas borrachas era muy agotador. El pobre estaba aterrorizado. Pero está bien, son listos. Lo pillarán. Estoy segura de que ahora están en el bosque y de que van a hacerse cariñitos. Mira. Ya ves, de un coche patrulla. Podría pasar eso de, lo siento agente, pero no tengo ni idea de lo que me está hablando. Así que mejor las dejo donde están. Ya hemos llegado. Como os he dicho, es una destartalada y decepcionante casa en un árbol. En otra vida tal vez el joven Jacob y yo nos habríamos instalado y jugado a las casitas. Cariño, yo estoy aquí. ¿Qué pasa ahora? ¿Se me ha olvidado acostar a los niños? Vaya, qué acogedora bienvenida. No perdáis detalle. Esta es la esencia del campamento y... Vaya, parece que alguien se ha olvidado de recoger sus cosas. Algún niño se ha dejado la mochila o será de uno de los chicos. Pero no me suena de nada. ¿Habéis oído? Parece que hay que elegir. ¿Cotilleamos las pertenencias ajenas o nos atrevemos a abrir la espeluznante trampilla y marimos de forma horrible y dolorosa? No hay respuesta correcta. La mochila. ¿Y sabéis qué? Me voy a poner algo de ropa. Ya habéis visto demasiado. Genial. A ver, creo que hay algo ahí arriba. Y no va a conseguir asustarme, os lo prometo. Adiós, mundo cruel. Pronto caerá el telón y no hay tiempo para despedidas. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. De acuerdo. Poljá. Adiós, preparation. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 hay que pedir ayuda a quien llamo al señor h solo tengo el número de este teléfono pues al 91 1 dirás 911 quien dice 91 1 no sé yo sí bueno ya pero en fin qué les digo en plan policía a la policía si se directo y ellos dirán 911 cuál es su emergencia y yo diré ayuda a mis amigos los ha atacado un oso quizá no fuera un oso pero desde luego tenía dientes y no sabemos cuántos pueda ver fuera o lo listos que son porque es muy posible que ahora mismo estén preparando un ataque contra nosotros por lo que vamos a necesitar refuerzos sí sí eso me gusta vale qué pasa nada qué raro algunas veces se quedan sin tono justo cuando vas a llamar a la poli es una coincidencia has probado lo de colgar que esto pero qué haces no sé es lo que hacen en las pelis cuando no funciona tocar esta cosita no estamos en en una peli ya tío bueno como lo sabes y si eso es lo que quieren que pienses así que este teléfono no va no hay señal hay algún otro sitio aquí en el que haya un fijo bueno no es un fijo que la cabaña de radio tiene un equipo de transmisión donde tú haces los anuncios sí donde seleccionó mis exquisitas melodías y donde hago la megafonía hay un viejo equipo creo que podremos apañarlo para mandar un mensaje vale sí vamos allí a ver si contactamos con alguien déjala dylan la devolveré cuando estemos a salvo y por fin venga la ayuda vale pero ten cuidado lo tendré habrá sido no sé el mal tiempo qué mal tiempo ryan quizá hayan sido los osos osos todo tiene que ser culpa de los osos vale por poner un ejemplo y si el oso que cortó la línea telefónica y toda la electricidad nos está esperando en el pasillo lo compro gracias que keilin sepa que vamos a la cabaña de la radio estarán asustados sí vale sí vamos no me jodas sí deberíamos darle eso a keilin de verdad crees que la necesita la necesita tanto como nosotros ella se queda aquí nosotros nos vamos acabas de decir que puede haber algo peligroso aquí cuándo hace 20 segundos vale sí pero eso es porque yo quería un arma tú dale el arma tío vale tienes razón oye que tenemos la mía pórtate bien conmigo e igual te la dejo no hagas promesas que no puedes cumplir yo siempre cumplo las promesas interrumpo algo ano ánimate quejita es que no sabría qué hacer con ella vale confío en ti oh muchas gracias dilan qué guapo y qué generoso eres Pues claro, de nada, hombre. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Otra vez aquí. Fuerza. Puede sorprenderte conocer tu propio poder, descubrir una energía está entonces desconocida. Supongo que todos tenemos fuerza interior y con una mano da y con la otra puede arrancar. Lo increíble, lo increíble, lo inconcebible, lo místico, sensacional. Manipular la percepción, eso es lo que hace un mago. Ahora lo ves, ahora ya no. No, no parpades, no querrías perdértelo. Como siempre puedes ver más. Y como siempre la elección es tuya, ¿no querrías ver algo más? No, bueno. Llegó la hora de la despedida. Te dejo un pensamiento. Recuerda quiénes son tus amigos. Recuerda quién está cuidando de ti.